Amigos de Paraguay Salvaje, ¿cómo están? Bueno, estoy acá con una gran compañía, es un honor para el equipo de Paraguay Salvaje estar en compañía del señor Mario Abdo Benítez, presidente de la República, quien nos hizo una invitación muy especial para acompañarlo en una expedición sobre los Medanos del Chaco, así que estamos muy agradecidos con usted, señor presidente. El gusto es mío, soy un gran fanático del programa de ustedes y bueno, estoy muy contento de poder estar aquí a un día de que el Senado de la Nación trate un proyecto que es de suma importancia para preservar toda nuestra área silvestre protegida. Estamos aquí en el medio de Medanos y realmente agradezco todo el esfuerzo y la concienciación que ustedes están haciendo para precautelar este bien, que es no solamente un bien de los paraguayos, sino que ya es un patrimonio de la humanidad. Así mismo es, el presidente fue muy gentil al invitarnos, llegamos hasta acá en avioneta, recorrimos, sobrevolamos en helicóptero, los Medanos unas imágenes impresionantes, imágenes aéreas únicas de los Medanos que tuvimos la oportunidad de ver también y compartir también con ustedes posteriormente nuestras pantallas, nuestro programa de Paraguay Salvaje y bueno, tener el acompañamiento del presidente es sumamente importante, sobre todo en la amenaza que está atravesando nuestro Parque Nacional y sabemos y confiamos que él no va a permitir que perdamos o que se vulnere nuestros parques nacionales. Muchas gracias, presidente. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este día.